Mi nombre es Rodrigo Hernández, rionegreiro de corazón, padre de tres hermosos hijos, unos mellizos de un año y una niña mayor de tres años, felizmente casado hace diez años. Iniciendo este trabajo, digamos de trabajo social, comunitario, de liderazgo, de servirle a los ciudadanos hace aproximadamente más de veinte años, por allá en el año 97, cuando apenas terminaba el grado 11 en el Colegio Coratevista. Un amigo mío personal con el que me crié en el barrio, que es Iván Ramiro Córdoba, una figura tan reconocida y tan querida por los rionegreros, me dio la oportunidad de dirigir la Fundación Colombia Te Quiere Ver, la fundación que él lideró para ayudarle a tantos niños en Colombia en materia de nutrición y en materia de salud visual. Y lo más bonito de esto era ver como luego de un tiempo les hacíamos la evaluación en su crecimiento, en su desarrollo, en su tema nutricional y nos dábamos cuenta que realmente se estaba impactando en las vidas de estos niños. Yo creo que eso fue de las cosas que más me ha motivado a mí en la vida, para entender que uno desde el servicio público puede servirle mucho a los ciudadanos. Yo me imagino a Rionegro convirtiéndose en el gran referente nacional e incluso internacional en materia de movilidad, en materia de servicios para los más necesitados. ¿De qué servicios me refiero? Yo me imagino Rionegro con grandes parques donde los más humildes puedan acceder a tener un momento de disfrute con sus hijos. Por lo que pienso que debe haber más espacio público para ellos, más oportunidades de empleo, más oportunidades de desarrollo, de crecimiento en su propio municipio y no tengan que irse de acá a este municipio. Gracias. 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 Gracias.